Marcela, ¿cuál es el sonido más lindo que existe para usted? Ya se me lo ha preguntado varias veces, ya sé la respuesta, es el de el cajero electrónico entregando billetes. Pero mejor si son billetes de 100 mil. Pues de ese tema, de los billetes de 100 mil, vamos a hablar en la siguiente nota. Mire, en el Senado le pidió al Banco de la República explicar dónde están los billetes de 100 mil. Estos que entraron al mercado hace año y medio y somos muy pocos los colombianos que lo hemos conocido. En marzo del año pasado fue presentado a los colombianos el nuevo billete de 100 mil pesos con un diseño donde se rinde homenaje al expresidente de Colombia, Carlos Ller Restrepo, y en el reverso muestra el Valle de Cocora en el Quindío y la Palma de Cera. Año y medio después de haber sido puesto en circulación, muchos colombianos aseguran no conocer un billete de 100 mil pesos. No, pues la verdad sé que existe, sé que hay un billete de esa denominación, pero veo que hay muy poca circulación. No veo la gestión del Banco de la República sacar a rotarlo más. Solamente tuve uno cuando recién salió, lo guardé un tiempo, pues porque casi no vi que salieran, pero después me tocó gastarlo y no lo volví a ver nunca más. La gente no se ha familiarizado mucho con él porque no, la circulación de ellos no fue como la gente lo esperaba. Sí, yo tampoco sé, yo sé que el Banco de la República imprimió, ordenó la circulación de billetes de 100 mil, hubo mucha polémica y dicen que están circulando. Yo no los he visto y le he preguntado a mucha gente y no los ve. Lo más seguro es que no están en circulación. Durante un debate de control político en la Comisión Tercera del Senado sobre la gestión del Banco de la República, el senador Fernando Araujo preguntó dónde están los billetes. Me pareciera que se dieron cuenta que se equivocaron y han tenido frenado la distribución de los billetes, se emitieron pero no se distribuyen. Eso es un costo para la nación porque emitir el billete cuesta, le cuesta al banco y no utilizarlo. El presidente del banco aseguró que están circulando. Ya están entrando billetes de 20 mil, de 50 mil, están entrando y también los de 100 mil, solo que a un ritmo moderado que es lo que el mercado vaya pidiendo. Para el senador Araujo, la respuesta del presidente del banco no fue satisfactoria. No respondió la pregunta de por qué emitieron unos billetes de 100 mil pesos que nada contribuyan a la formalización y a la lucha contra la evasión y el contrabando en Colombia, sino que por el contrario lo incentiva y que además los tienen guardados y no los dejan circular. Yo creo que es mejor que los dejen guardados porque esos billetes lo que van a hacer es generar más corrupción en Colombia.